Hola, hoy nos tiramos a la piscina. Os traigo un vídeo con una animación en la que os muestro detalladamente todo aquello que queríais saber sobre las piscinas. No os lo perdáis y suscribiros a mi canal. ¿Qué es una piscina con autolimpieza? Pues una piscina la cual lleva incorporada en su instalación una depuradora para mantener su agua limpia e higiénica. ¿En qué consiste esta depuradora? A grandes rasgos un sistema compuesto de una instalación de tuberías, una bomba y un filtro de arena. Todo ello combinado con un equilibrado aporte de productos químicos. Para que una piscina mantenga el agua en las mejores condiciones todos estos elementos deben estar bien equilibrados. Todos los detalles deben estar bien calculados antes de su construcción. Una piscina mal diseñada y gestionada produce un aumento de recursos y energía en su mantenimiento diario. Y nunca nos dará el 100% de su rendimiento. Hola, estoy en esta sala depuradora para mostraros un detalle muy importante. Veis que tenemos una bomba un poco vieja, deteriorada, pero que funcionaba perfectamente. Pero la tuvimos que cambiar por esta otra nueva. Porque alguien manipuló la palanca de la válvula selectora sin desconectar eléctricamente la bomba. O sea, la bomba estaba trabajando y el exceso de presión al cerrar la válvula selectora, o al manipularla, hizo reventar la caja de bombeo de esta otra bomba. Tenedlo en cuenta. Bueno, al final me traje la bomba al taller. La voy a desmontar y veremos qué tiene dentro. Como os dije, tiene el cuerpo de bombeo dañado. No la vamos a reparar. Es una avería costosa y nos va a servir para estudiarla. No os lo perdáis. Comenzamos quitando la tapa del filtro recoge cabellos. Por lo que se ve, este filtro se dañó y lo repararon con alambre. Usamos la atornilladora eléctrica para desmontar el cuerpo de bombeo. Siempre habrá un tornillo que nos dé la lata. Intentamos separar el elemento con un destornillador plano. Para no hacer daño, es conveniente insistir en todos los puntos de la unión. Este sería el elemento dañado. Y como vemos, lo quisieron reparar con masilla. A continuación, quitamos el difusor de la turbina. Este elemento hace que la turbina pueda succionar el agua. Este elemento móvil, de color marfil, es la turbina. Quitamos la tapa trasera para poder acceder al ventilador. El ventilador es el encargado de mantener refrigerado el motor eléctrico. La herramienta con la que lo desmonto puede resultar peculiar, pero es efectiva. Golpeamos siempre en diferentes puntos. Quitando el ventilador, ya tenemos acceso a la parte trasera del rotor. Que sujetándolo firmemente en el tornillo del banco, nos ayudará a extraer la turbina. En este caso, aflojamos en sentido antihorario. Y ya tenemos a la vista el retén o sello mecánico. El sello mecánico está compuesto por dos elementos. Uno fijo y el otro incrustado dentro de la turbina y gira con ella. Este elemento es muy importante, puesto que crea la estanqueidad en el eje del rotor. A continuación, desmontamos la tapa de la caja de aspiración. ¡Gracias! 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 En esta tapa va alojado la parte fija del sello mecánico. El motor tiene esta denominación por el tipo de rotor que monta. Procedemos a quitar la tapa delantera del motor. Tiene mucha cal y herrumbre debido a la fuga que tiene la caja de bombeo. Como siempre, insistimos en diferentes puntos hasta sacarla. Con ella sale el rotor o inducido. De este elemento toma el nombre el motor, puesto que su estructura inductiva tiene forma de jaula de ardilla. Esta parte donde tenemos el bobinado de cobre se denomina estator. Lo que se ha caído al suelo es la arandela elástica que lleva el rodamiento trasero del eje. Esta arandela permite que el rotor tenga un mínimo de flexibilidad dentro de la caja del estator. Soltamos la tapa delantera, siempre con martillos blandos. Y así dejamos a la vista los dos rodamientos del eje. Si tenemos que sacarlo será porque están dañados. No importaría darle con un martillo, pero hay otras opciones. Se utiliza un extractor. Esta labor se realiza sujetando el eje en un tornillo de banco, pero prefiero hacerlo aquí para que lo veáis mejor. Teniendo el extractor sujeto al rodamiento, procedemos a sacarlo. Para ello es cuestión de utilizar una herramienta para girar el eje del extractor. Como veis sale sin apenas esfuerzo. En vez de sacar el otro rodamiento con el extractor, os enseñaré cómo hacerlo con el martillo. Esta es la razón por la que una avería de rodamientos en un motor resulta muy costosa. Debido a la cantidad de elementos que hay que desmontar para llegar hasta ellos. Y hasta aquí llegamos con el desmontaje. No olviden suscribirse. 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 ¡Hasta la próxima! Gracias.